Shalom a lejim, berajoh, shabbat shalom, les habla Morena Andazuta y esta es una nueva clase relámpago de Mecubal Kabbala Kadosh, aleluya, baruk a shen, a shen, baruk, bajando los siete cielos aquí a la tierra, amén, selat, amén, selat, amén, selat, aleluya. Y hoy les revelaré algunos misterios. En Tejelín 102, verso 26, que dice así, en el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Encontramos un notarigón segulat de seis letras que se llama lejai yosh, yes, que se escribe la met hei yut bab yut shin. Y veréis que en el centro está yut bab yut, que es la clave misteriosa y secreta de la letra alef que representa shen, porque yut bab yut es igual a 26 como el nombre inefable, yu hei bab hei. Y tenemos la met hei, shim, shim, que se encuentra en el pilar de la izquierda, el pilar del fuego. Tenemos la met, que es la última letra de la Torah para Israel. Y tenemos hei, que es la letra que se repite dos veces en el nombre santísimo, yu hei bab hei. Y tenemos la met hei yut bab yut shin. Y aquí tenemos en la lengua sagrada hebrea, y en la lengua, código, escritura, malajín. Este segulat de protección, aleluya, basado en Tejelín, 102, verso 26. Se los vuelvo a mostrar, y mediten en este breve espacio, estas seis letras, y se conectarán al principio, al creador de todos los principios. Y comenzaremos una nueva y próspera vida. Y ahora, les voy a mostrar otro Tejelín, ¿sí? Otro segulat que está en otro Tejelín, aleluya. Y en este caso, el Tejelín, es el Tejelín 76, verso 3. Tejelín 76, verso 3. Aleluya. Y dice así. Su tabernáculo estaba en Salén, que era la ciudad pacífica, la ciudad de la paz, la ciudad que el sacerdote y rey Melquiseded bendijo con una unción muy especial a Abraham, y se convirtió en Abraham, el padrecito Abraham, Abraham Abbeino, y su morada en Sion. Sion. Y vemos que estos dos nombres sagrados se acompañan con la letra B de Besalén y Besión. Cuando estudiamos la guematría sagrada de Besalén y Besión y la sumamos, es igual a 8, que es el resultado de la guematría final o de reducción final, guematría Catán, del nombre Santísimo Yugei Bajey, que es igual a 26, resultado igual a 8. Besalén, Besión. Está conectado con el nombre Santísimo, y aquí tenemos la Segulá en la lengua sagrada hebrea, en la Shon Hakodesh Ibrí, y en la lengua sagrada Malajín, en la Shon Hakodesh Malajín. Aleluya. Y esto se encuentra en Tejelín 76, verso 3. Aleluya. Y también encontramos en Tejelín 76, verso 3.